porque se fue a un antro y se iba a pelear, eso fue uno. Y después que le avientan una bebida en la cara al viento. Miren, ahí está, muy abrazador. Ahí le aventaron ya la bebida. Ahí se empieza a agarrar, ¿por qué? Como que la gente ya sabía que había hecho eso y que le empiezan también a mucho ofrecer. Pues claro, es que la verdad te cae gordo que haga este tipo de cosas. Es un artista y se deba a su público. Obviamente, el público no debe de agredir. Pues sí, pero si no te gustan esas acciones, tú tampoco tienes que hacerlo. El que a hierro mata, a hierro muere. Así decía mi abuelita. El que a hierro mata, a hierro muere. Al final es karma, es la reacción de sus acciones. Él hizo algo mal, toda la gente se le agrede. Pero nadie se tiene que andar comprando broncas que no son suyas para empezar. Eso es cierto. Pero mira, vas a un lugar donde la gente está tomando y te enardeció y te cayó mal ese asunto, pues obviamente reaccionaron así. No digo que esté bien, claro que no. O que lleve más seguridad. Y Gachito, no seas malo. Márcale a Vicente Fernández Jr. y a Mariana porque te dejaron de seguir, ¿eh? No, no, Mariana no lo seguía. No lo seguía. Márcale, si pidele disculpas a alguien para que te sigan, Gachito, que no sabes. Eso.